hola hola qué tal que me gusta y crímenes y cajeros y cajeros de corazón interrumpo el vídeo rápido para decirle que me vayan a seguir a roblo sí 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 es completamente gratis y le voy a estar solicitando a seguidores y suscriptores sólo a seguidores y suscriptores y que esperan vayan a seguirme en roblo link en la descripción link de mi perfil en la descripción bueno no se sabe todavía si sí o no pero bueno al parecer no ha sido hackeado sólo es que se está actualizando está actualizando algunas cosas está mejorando algunas cosas y muchísimas cositas y sencillas que está haciendo y entonces a veces el juego falla pero no es que lo estén hackeando por eso muchas veces sale arriba algo diciéndote que el juego se está actualizando que lo están arreglando que estamos de dando el juego algo así ya no sé decirlo pero bueno que está arreglando el juego y te sale algo arriba diciéndolo pero bueno muchos piensan que está hallando lo siempre que se está hackeando siempre aunque hay algunas veces que al parecer si se ha sido hackeado pero al parecer roblo ha encontrado una solución súper rápida así que lo que les quise decir esto en este vídeo que roblo no ha sido hackeado y si fue hackeado yo creo que todas las cuentas estuvieran eliminadas pero bueno así fue hackeado roblo encontró una solución así que yo no sé la verdad lo que pasó porque yo no trabajo en roblo pero mi opinión es que no ha sido hackeado porque siempre sale arriba como que lo están arreglando así que ahora sí hasta que este vídeo bye 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 me fui